En este lugar, tu espíritu caiga una vez más, levanto mis manos a... En este lugar, tu espíritu caiga una vez, principio y fin, llena de la esquina circular, Último y renaveno, Último y primero. En este lugar, tu espíritu caiga una vez, principio y fin, llena de la esquina circular, Tus ojos, tu cuerpo, con su bendición, y en tu pecho está escrito, que hable del rey del Señor, del Señor Rey. Adora al poder de Dios, exalta al poder de Dios. B Villa de Dios, de ratificador. Dile, llena de la esquina circular, dígame en tu pecho. Síndrome de los enemigos, rotation, y fin, llena de la esquina circular. ¡Cantos y renaveno, todo el rey del Señor! ¡Cantos y renaveno, eso es lo que nos consigue! ¡Cantos y renaveno, eso es lo que nos consigue! ¡Cantos y renaveno, eso es lo que nos consigue! ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal!